¡Suscríbete! 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 Perdona, Grando Jon. No dejaré que pases. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? 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 No te muevas Duerme bien ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia no lo tengo conmigo Y deberías agradecerme El trabajo que he hecho, me atraparon Pero pude esconderlo Pero pude esconderlo justo antes de eso Por eso Es por lo que sigo vivo El trato era No hay ámbar, no hay protección, Luis ¿Qué precisa con los detalles, Eida? Muy bien Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir No, no, no hay nada que seguir No hay nada que seguir No hay nada que quieras No, no, no. No creo que te hubieras previsto volver aquí, ¿eh? Bueno, los planes cambian, ¿no? ¿Estás enfadada? Lo estás. Mira, hay una cosa que debo hacer antes de recuperar el ámbar. ¿Antes? No estamos negociando, Lulz. Piensa bien lo que vas a decir. Mira, alguien necesita mi ayuda. Y ya sabes, soy un buen samaritano. ¿Cómo no? ¿Leon? Sí, exacto. Leon y ese joven están infectados. Hay una medicina que lo ralentiza y sé que funciona. La usé. Conmigo. Por eso... ¿Por qué debería importarme? Porque también lo estás. Es lo que he investigado todos estos años, Eida, y puedo ver los síntomas en tus ojos. Ya sientes sus efectos, ¿eh? La medicina los detendrá por un tiempo. Tú, confía en mí. Tienes mucho que ganar. Y nada que perder. Muy bien, pero es tu última oportunidad. Hacemos esto. Y luego el ámbar. Se lo diré a Leon. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina que evitará que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Siento haberte hecho esperar. Vamos. Las damas primero. Qué caballero. No se abre. Hay un laboratorio oculto abajo. Mis cosas están allí. ¿La medicina también? ¿Qué haría yo sin ti, Aida? Alimentar a bichos. ¿Wei ha quemado? Lo sabremos pronto. ¡Mierda! ¡Venga! ¡Están aquí! ¡Oh, cómo no! ¡Oh! ¡Oh, cómo no! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No podemos abandonar la medicina! ¡Luis! ¡Déjalo! ¡Luis! ¿En serio? ¡Luis! ¡Vuelve aquí! No respires el humo. ¡Ah! Si lo que quieres es morir, ¿te importa hacerlo tras recuperar el ámbar? La perdí. Todo cenizas. ¿Por qué te importa tanto? Hay errores que debo corregir. Pero ya es imposible. Se acabó. No puedo hacer nada por ellos. Cálmate de una vez, Luis. Haz más. ¿Sabes cómo? ¡Venga! Sí, es posible. Hay ingredientes por aquí. En el castillo. Sí, tardaré. Pero conseguiré el ámbar. De acuerdo. Vamos. Podemos volver por aquí. Y planear que haremos luego. Por aquí. Mejor que no lo sepas. Tiene. Coincre. 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 Bueno, como si trabajas para el diablo, aunque me saques de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!